este vídeo está en la antena m5 se le quita la tapita se presiona aquí un botón que tiene verlo en este cuadrito ahí aquí tenemos lo ley y lo tengo presionado ahora que espera que apetañen ahí se reseteó la ponemos por ahí por algún lado y eso por ahí ya no lo adapto es que para hacer una cosa vamos a que propiedades se le da aquí se le pone la dirección IP a aceptar aceptar se le da a cargar el cargador aquí pone eso aquí se pone el país aquí tenemos algo que tiene aquí aquí se leONE SABE SI en la contraseña y arriba v en este que está se vio a la gita que tic tic y esperamos el cargador que calle ya caigo el cargador y se pone v en este tic 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 v y se entro a la antena i mireles metación punto de acceso seleccionano selecciones ecaiñan 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 no se lo roban en wifi no llega no se lo roban en wifi no se lo roban en wifi no se lo roban en wifi no se lo roban en wifi